Nuestro modelo de señal recibida es una función lineal de la señal transmitida y nos va a permitir modelar el canal inalámbrico como un filtro y eso es lo que queremos explorar en esta cápsula. Modelo del canal inalámbrico como filtro. Entonces, tal vez como introducción nos interesa estudiar el desvanecimiento local a partir del siguiente modelo de señal recibida. Y este modelo lo voy a copiar de esta ecuación pero la voy a modificar ligeramente. En el cual lo que voy a eliminar es esta representación explícita de la distancia porque dentro del área local estamos asumiendo que la pérdida por distancia y el desvanecimiento de sombra no cambian. Así que las podemos simplemente representar por un parámetro lambda p. Lambda p es una ganancia de amplitud, una ganancia mucho menor que 1, por lo tanto en la práctica es una atenuación pero debe ser vista como nada más una ganancia constante. Acá ya hemos definido la cantidad de trayectorias que convergen en la antena receptora y ya hemos definido la magnitud y el retardo. Ahora, si es que observan con cuidado esto aquí es la señal simplemente retardada. Entonces, esto lo podemos escribir en forma equivalente como la señal transmitida convolucionada con lambda p por la suma de n igual a 1 hasta lc trayectorias de hn delta, delta dirac, la función impulso de t menos tau n. Y esta notación es bien interesante porque lo que hace separa la señal transmitida como ella convolucionada con todos los efectos del canal para producir una señal recibida. Veamos eso acá en la ecuación. Está la señal transmitida y acá no hay ninguna propiedad ni cualidad ni elemento de la señal transmitida y están todas las cualidades y propiedades de elementos del canal concentrado. Así que esto de acá es realmente el canal inalámbrico. Esto acá es el modelo matemático del canal inalámbrico. Modelo de entrada-salida del canal inalámbrico. Modelo de entrada-salida del canal inalámbrico. Y es un modelo de canal como filtro. Claro, porque sabemos que señales convolucionadas con otras señales es en el fondo la operación de filtrado. Entonces nuestra señal transmitida pasa por un filtro que tiene estas propiedades y que tenemos que estudiarlas y definirlas y entenderlas mejor. Pero en definitiva, el modelo del canal acá es el de un filtro que opera sobre la señal transmitida para producir una señal recibida. Ojo, que aquí todavía no hemos incorporado el efecto de ruido térmico, que por supuesto hay que incorporarlo. Esto nada más tiene que ver con la forma en que se modela el tramo inalámbrico entre el transmisor, una serie de trayectorias y el receptor. Y todo lo que ocurre en ese medio de propagación inalámbrica, los rebotes, las dispersiones, las reflexiones y refracciones, las difracciones, todo ello, el debilitamiento de las señales, el retardo de las señales, todo ello está contenido en este filtro llamado canal a través de este parámetro hn, este parámetro λp, esta cantidad trayectoria gLC y este retardo tau. Y por eso es que definimos esta función, la definimos como h de t. Esa es la función de respuesta al impulso del canal. Entonces h de t es la función de respuesta al impulso del canal. Ahora, es muy práctico tener un modelo de canal como filtro porque sabemos trabajar muy bien con filtros y con señales. Entonces, para entender cómo se comporta ese filtro, necesitamos simplemente estudiar muy bien estas propiedades escondidas dentro de estos cuatro parámetros que hemos estado introduciendo. Por supuesto que este trabajo hay que hacerlo en varios pasos. Hay que también ver la conveniencia de representar esta función de respuesta al impulso con envolventes complejas y esto es el trabajo que vamos a estar haciendo en las cápsulas que siguen. Gracias. Gracias.